¿Le metiste hongo? ¿Qué hongo? Ah, sí. Es la sopa de hongo que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de vuelo de taca que quiere entrar. Es la sopa. ¡Qué chingayos! Y ya que Dorita tiene su beneficio y claramente la eliminación está entre yo y Yeka, ya lo hemos discutido y somos realistas, pues hemos decidido ayudarnos, darnos la mano y si nos vamos, pues las dos intentamos hacerlo mejor, ¿no? Y lo bueno es el compañerismo también. Así que estamos compartiendo un fondo. Dorita sabe que puede hacerlo sola contra dos, contra tres, contra cinco, Dorita puede. ¿Qué ha pasado aquí con mis compañeras? ¿Qué les pasa a mis compañeras? Yo creo que es parte de la competencia, yo las entiendo, porque es así, todos queremos ganar. Oye, me estoy demorando en el fajado, te cuento. ¿Por qué? No se deja fajar. ¿Doble lo estás haciendo o no? Sí. Dice que ya está regia, que no necesita fajar. Yo tengo mi mirpoix. Mi mirpoix listo. Yo creo que el mirpoix se llama mirpoix porque cortas todo toscamente y así como un poix lo tiras a la olla. ¿Ya fajaste la carne? Voy a poner ya, no quiero perder tiempo. Porque está bien doradito, sellar, agarrar el juguito. Pero le voy a meter esas albergitas para que tenga un sabor así. Porque es entre estofado italiano. Así que le voy a meter albergita. Ojalá que le guste al jurado. Participantes, les quedan 60 minutos, una hora. Vamos, apúrense. Que lo que no sobra es el tiempo esta noche. Vamos. Ay, qué rico. Me provoca. Comérmela. Vamos a retirar un poquito de aceite. Ya vamos a ponerse acá un ratito. Tiramos un poquito el exceso de aceite. Baja de fuego a tu olla preciosa. Ok. Entonces, dora bien las carnes. Ya no te falta casi nada. Esta ya está bien dorada. Dora este lado y ahí ya comienzas a marchar tu aderezo. Ya. Tienes que generar una buena reacción de maillarte acá. O sea, la carne tiene que estar bien dorada para que le dé sabor suficiente a tu preparación. ¿Eso no está dorado? No veo que esté muy bien dorado, pero bueno, ya no. Más dorado si no le pongo. No te pongas a dorar ahorita más. Si tienes el tiempo necesario o suficiente, hazlo. Dorar más. Ok. Ya ven, qué bueno que lo esperes. Camil, gracias. Si te da chance, mientras que evapora esto, dora bien tu carne para que tenga el sabor adecuado. Ok. Bájale un poco el fuego, si no se te va a quemar. Vamos, hazte. Dórate, dórate. Que te dores. Acá lo importante es que ves esta costra que se ha formado. Esta costra marrón es la reacción de maillarte. Entonces, yo te aconsejo que dores en la carne porque eso le va a dar el sabor necesario a tu aderezo y finalmente a la preparación. Entonces, esto lo pongo acá. Tengo mis cajos así, estoy empicado. Sí, esto al final, acuérdate, esto se va a cocinar a presión y lo vas a licuar. O sea, no necesitas que tenga un tamaño tan regular. Déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí, no lo muevas. Para que se forme esa costra. Si tú lo mueves mucho, no te va a formar la costra. Ya. Necesitas que se genere esa reacción de maillarte para darle un sabor más potente a tu preparación. Ya, ok. Uy, mi fajao se está saliendo. Se regresa de la faja. Uy, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero lo es genial, haciéndolo. Bueno, yo te cuento que estamos en un problema. Uy, ¿qué? ¿Cuánto tiempo dijeron que había que meter? ¿Ya estamos? ¿50 ya? ¡50 minutos, señores! ¡50 minutos! ¡No! ¡Vamos, chicas! ¡50 minutos! Esa soya, esa presión. Ya deberían de estar cerrando en este momento. Además, ya deberían de estar cerradas. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! No, no me digas. Dorita, ¿cómo ves la cosa? Pucha, este... ¡Mal! Dorita, ¿por qué no has querido entrar al fondo común? ¿Qué ha pasado? ¿Viste? ¿Tú crees que no he querido entrar? He escuchado ahí que iban a ser un fondo común. ¿Por qué no te han incluido? Ya, también me han dicho que yo no he querido entrar. Mira, ¿qué pasa? Preguntaron. Te voy a decir así como en colegio, ¿no? Como en colegio. Cuando te pregunta la profesora, tú tienes que darle explicación. Ya. Preguntaron. Yo soy la profesora. Ya, tú eres el director. Ah, el director. Gracias, gracias. Tú me llamabas a la dirección y me dices, ¿qué pasó, alumno orbegoso? ¿Por qué no has dormido con las compañeras? ¿Por qué no has participado ahí en el fondo común? Te cuento, ya. Mis tiempos son los peores porque llego siempre con la justa. Ya. Entonces, hacer un fondo yo no iba a estar cortando. Yo me quería enfocar en esto. Claro. Que era lo principal. Y cuando dijeron, vamos a... Tú cortas el pollo, tú cortas el sonoro. Y yo dije, déjame enfocarme, imitarme. Y de ahí yo creo. Entonces, como no les pareció, ya hicieron ellas. Ya, hicieron. O sea que eso podría reafirmar mi teoría de una alianza en tu contra. Además, en Noche de Eliminación no nos podemos confiar en las demás. Es mejor hacer la preparación sola. He escuchado otra teoría. Y comeré un poco de queso para desarrollarla. A ver, dímelo. Suéltamelo, suavecita, nomás. He escuchado que Ekaterina Konisheva en realidad es una doble agente. Y que se ha aliado contigo en contra de Flavia Lajos. Y que están simulando todo este rollo de amigas y rivales, no sé qué. Pero en verdad, en verdad, 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 aquí el tema es tú y Ekaterina contra Flavia Lajos. No, no creo. ¿Qué opinas de la teoría, mi querida Ekaterina, de que realmente aquí tú eres una doble agente rusa? Y que en verdad tú no estás con Flavia Lajos, sino que tú estás aliada con Dorita Ordeoso para derrocar a Flavia Lajos. ¿Qué opinas de esa teoría? ¿Quién inventó esa teoría? No, por ahí he escuchado. Por ahí he escuchado. Es lo que se dice, lo que se dice. Acá somos, todos somos unión. Ay, pero ¿por qué lo ves nerviosa? No es verdad, no es verdad, es mentira, mentira. Peláez, por favor dime qué comes, que tienes una imaginación extraordinaria, de verdad. Me quiere meter sin daña, Peláez. Dorita sabe lo que hace, Dorita es muy buena, es muy buena. Vamos a ver qué tal sabes. Flavia Lajos, Flavia Lajos, voy a llegar donde ti, volviendo a anudar esta pita y dime por favor que ya cerraste. No, está increíble. ¿En serio? Sí. Ay, Flavia Lajos. ¿Qué pasa? Flavia Lajos, queda poco tiempo. No te estreses por mí, mira, yo estoy relajada de cocinando. Yo no me estreso por ti. Si voy a cocinar por última vez, quiero estar feliz. Bien, si voy a cocinar por última vez, quiero estar feliz. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Se lleven un buen recuerdo. De verdad, bueno, igual no eres la única que no ha cerrado la olla a presión. Y ahorita tampoco ha cerrado. Pero bueno, métele con fe. Le estoy metiendo con fe. Por lo menos cierra antes que ella, gánele un poco de tiempo. Recuerda que aquí se trata de no ser la peor. Si no eres la peor, es como si fueses la mejor. Bueno, tú me entiendes. Es verdad. Peláez, eso resume mi paso en esta competencia. Siempre evitar ser la peor. Aquí sabes dónde está la complejidad, ¿no, Flavia Lajos? Que se te puede quemar. Tienes que darle... Oye, lo que me da miedo es que no tapa el fondo. Oye, le tapa el fondo, le tapa el fondo. ¿Lo se buscó? ¿Te tapó todo el fondo? Sí, le agregué un poquito de agua. Y ahí, agarra más, ahí en medio. Escúchame, pero yo le estoy echando el fondo de pollo. ¿También? Claro, pues, si no... Uy, realmente se vive un cierto clima de tensión aquí, señores. Vamos a ver qué está haciendo Flavia Lajos. Vamos a esperarla aquí, vamos a esperarla. Más fondo de res, más fondo de res. Más fondo de res. ¿Tanto fondo de res? ¿Estás segura, Flavia? Sí, ya que... ¿Estás segura de esto que estás haciendo? No. No, ya te dije que no se lo que hago, pero... Del uno al diez, ¿qué tan segura estás de esto? Del uno al diez, te soy sincera, dos. ¿Dos? Sí. Ya, te está dejando llevar por tu intuición. Quiero hacerle una ensalada de caprés a esta polenta. ¿Está bien la sal? ¿Probaste la sal? Sí. ¿Estás segura, Flavia? Está buena sal. ¿Quieres darle unas palabritas, unas últimas palabritas a tu oso bujo antes de cerrarlo? Sal rico, porque tengo hambre y te quiero comer. Sal rico, porque tengo hambre y te quiero comer. ¡Ah, buena! ¡Yes! Bueno, vamos ahí, Flavia Lajos. Ya. Buena suerte. Pero... No te olvides de moverlo de vez en cuando, ¿ah? Es bueno. Tú sabes, tú sabes. Uy, uy, uy. ¿Por qué? ¿Por qué me das a mí tareas? Es como ropecabeza. Jamás olvidaré este momento, Flavia Lajos. Y así fue como Flavia Lajos fue descalificada de gran chef. Gracias. Flavia Lajos, jamás olvidaré este momento cuando tratábamos de cerrar tu boya presión en esta carrera contra el tiempo. Imagínate. Vamos, Flavia, así se puede. Vamos ahí. Sí, se puede. En un momento me pregunto, ¿usará Dorita su beneficio? En la polenta, debe ser. Da miedo esto, ¿ah? Tengo miedo que se me queme. Queridos jurados, quiero hablarles de una problemática local de esta noche. ¿Qué ha pasado? Cuando he ido a cantar que quedaban 50 minutos, ninguna, ni una de nuestras participantes había logrado cerrar su boya presión. Realmente será tan grave que no sean 50 minutos exactos. Yo creo que desde 35 minutos ya es una carne suave. Pero para que sea una carne que se puede cortar con cuchara, por lo menos 45 minutos, por lo menos. Bueno, 45 minutos creo que sí todas han llegado a cerrar en 45 minutos. ¿Qué será de mí? No lo sé. En lugar, me va a faltar tiempo creo, ¿eh? Miércoles. Me corté. Ojalá que no sea una mala señal. No, no creo. Mientras converso con el jurado de lo difícil que va a hacer lograr que esos osobucos queden suaves, les cuento a todas que quedan exactamente 40 minutos, 40 minutos. Vamos, vamos, vamos. Escabir Tello. Maestro Tello. Este es el momento. Escabir Tello. Lo, 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 lo. Escabir Tello. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Por favor, necesito de su ayuda. A ver, Dorita, ¿en qué estás? Lo, 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 lo. Ven, Camil, ya es hora. Tengo, hice un fondito, pero no me queda mucho el fondo. No, no importa, agregamos mitad fondo, mitad agua, no hay problema. Pero no es mucho, solo son dos platos, ¿verdad? Entonces, chef, está todo picadito, ayúdame con la polenta, por favor. ¿Qué necesita? Ya estamos ya. Creo que está muy fuerte, creo. Bájale el fuego. Ya, ajá. Consígueme una espátula para poder hacer el aderezo rápido. Perdón, chef. Ah, más chiquito todavía yo. Estoy ahí, lo que está viendo, lo aplico. Creo que Dorita se equivocó en llamarlo cuando todavía no estaba hecho el sofrito, ni el agua en ebullición. Yo lo hubiera llamado ahí, con el sofrito, el agua hirviendo, para que él eche la polenta en el agua. Pero bueno. Claro, ha tenido que llegar a esa estación a picar cebolla y ha perdido tiempo. Un poquito, sí. A ver, regalo. Ese, ese. Ya. Llega el borde y ahí tenemos un poco más de líquido, ¿ya? Ya, acá está mi caldo. Vamos a agregar el caldo. Hay que matar un poquito más a la derecha, ¿no? Anda limpiando tu puesto de trabajo. Ya, ok, ok. Deja todo limpio, yo me encargo de eso. Ya ves, lo colé y salió una cebollina. Oh, no hay más. No, te llevas todo el caldo. Uy, la dejaron sin caldo. Parece que se empiezan a dividir las aliadas esta noche. Cabirteillo, te quedan dos minutos para terminar de ayudar a Dorito Orbegoso. En mi vida, en mi vida he visto una polenta. Recién acabo de ver una polenta la primera vez.